Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Y empezamos hablando de los datos del paro, porque al finalizar el mes de diciembre y, por lo tanto, el año 2015, el paro bajaba en Medina del Campo 27 personas. También 24 personas menos se han contabilizado en los 40 pueblos de la comarca de Medina del Campo, adscritos a las oficinas del EZIL. Y también hablamos de que, en este caso, el total de desocupados de la zona sur de la provincia fue de 4.057, de los cuales 2.462 correspondieron a la Villa de las Ferias y 1.595 a los pueblos. En seguida analizamos esos datos del desempleo. Ya conocemos los ganadores de la 25 edición del concurso de fotografía sobre Semana Santa Medinense. El primer premio, dotado con 200 euros, trofeo y la edición del cartel de la actividad de los jueves de cuaresma a la fotografía presentada bajo el lema Fuego de la que es autor Carlos Mateo García. Tarde, pero ha llegado la valoración de las Navidades Blancas 2015-2016 de Medina del Campo. Valoración positiva. La Comisión de Festejos del Ayuntamiento medinense ha valorado de forma positiva la celebración de las Navidades, que se han desarrollado sin incidencias reseñables. En comarca, la localidad de Casteljón de Trabancos celebrará este fin de semana las primeras Jornadas del Mondongo. Y también hablaremos de dos eventos importantes que tenemos el fin de semana. La comarca de Medina del Campo vivirá previsiblemente este fin de semana concentrado un aumento del turismo, del comercio y de la hostelería. Dos grandes eventos que coinciden en el tiempo y que auguran ganancias económicas en todos los sectores relacionados con el ocio y el turismo. Les hablamos por un lado del Campeonato de Galgos de Nava del Rey y por otro de Motauros, la cita motera en Tordesillas que comenzó ayer. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Parados a 31 de diciembre de 2015 en Medina del Campo, gracias a los datos que siempre nos ofrece Comisiones Obreras. 2.462 parados es la cifra con la que se cerraba el año 2015 y el mes de diciembre, 27 parados menos en 2015. Los más afectados siguen siendo los mayores de 45 años que siguen padeciendo más el desempleo. Por sectores en la agricultura, 38 parados menos. En industria, 23 parados más. En construcción, 33 parados más. Y en el sector servicios, 23 parados menos. Sin empleo anterior, han conseguido también un puesto de trabajo 22 personas. Si lo comparamos con el año anterior, en la actualidad hay 323 parados menos. Siguen siendo muchos parados. 2.462 siempre decimos que son inscritos, que entendemos que hay más parados todavía. Pero bueno, es un buen dato. Sobre todo, siempre que se rebajen las cifras del paro, es un buen dato. Si es cierto que las expectativas que teníamos era que se hubiese rebajado en una cantidad superior, sobre todo, bueno, pues sabíamos un poco lo de años anteriores. En los meses de diciembre siempre se ha rebajado en una cifra importante. No sé, por ejemplo, el año pasado, en diciembre se rebajó en 103 y el año anterior en 141. Entonces, nos ha parecido muy raquítica la cifra de 27. Pero también tenemos que decir que, lógicamente, este año, pues bueno, si hacemos una relación de los 12 meses, vemos como en 10 meses se ha rebajado el paro y solamente en 2 ha subido. Con lo cual, nos quedamos con el buen dato ese de la rebaja del paro, sobre todo a lo largo de todo el año. Ha tenido buen movimiento. Luego vemos los datos del paro en nuestra comarca. La Consejería de Educación, a través de la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa, desarrollará de febrero a abril de este año la segunda fase de la formación online para el profesorado de la comunidad, que contará con 36 cursos y 5.070 horas. El plazo de inscripción para los profesores comienza en el día de hoy y finalizará el 29 de enero. La iniciativa se desarrollará entre el 17 de febrero y el 22 de abril. A lo largo de este curso escolar se ofertarán un total de 70 cursos, 22 de nueva creación, lo que supondrá 10.720 horas de actividades. La formación online es uno de los principales ejes del modelo de formación del profesorado, con el que se pretende que la actualización y el perfeccionamiento profesional de los docentes se ajuste a sus necesidades. Alrededor de 57.700 profesores han participado en estos cursos desde su implantación en el periodo 2008-2009. Ya conocemos los ganadores de la 25ª edición del concurso de fotografía sobre la Semana Santa Medinense. El tercer premio, dotado con 100 euros, trofeo y edición como cartel del pregón de Semana Santa de Medina del Campo, a la fotografía presentada bajo el lema Capuchones y con el título Veracruz en la Plaza, de la que es autor Juan Carlos Rebollo Herrera. El segundo premio, dotado con 150 euros, trofeo y edición como cartel de la presentación de la Semana Santa de Medina del Campo, a la fotografía presentada bajo el lema Devoción y bajo el título Luces y Sombras, de la que es autor Juan Antonio Fernández Álvarez. El primer premio ha sido dotado con 200 euros, trofeo y la edición del cartel de la actividad de los jueves de cuaresma, a la fotografía presentada bajo el lema Fuego, de la que es autor Carlos Mateo García. El jurado ha estado presidido por Elena Vara del Río, presidenta de la Comisión de Actos Culturales de la Junta de Semana Santa y con la asistencia como miembros del jurado de Miguel del Bosque, diseñador gráfico, José Luis Misis, fotógrafo profesional, José del Campo, en representación de la Asociación de Fotógrafos Aficionados Medinenses, Francisco José Torre, en representación de la Comisión de Actos Culturales de la Junta de Semana Santa y actuando como secretario Rubén David Mena. Valoración positiva de las Navidades Blancas 2015-2016. La Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Medina ha valorado de forma positiva la celebración de Navidades Blancas de este año, que se han desarrollado sin incidencias, reseñables, pero quieren hacer las siguientes aclaraciones. En primer lugar, la programación ha sido buena, estando a la altura de una programación cultural de un modelo de Navidades de Ciudad, en la que han participado distintos sectores sociales. Sin embargo, desde la Comisión de Festejos se adquiere un compromiso de mejorarla, y en especial la actividad denominada como Demostración de Villancicos Noches de Paz. El segundo punto en cuanto a la decoración y la iluminación. Se pone de manifiesto la escasez de luces en algunas calles del centro histórico, pero se ha valorado de forma favorable la decoración de la Plaza Mayor y del resto de espacios, comprometiéndose a mejorar también la iluminación para el año que viene. Especial valoración ha tenido la cabalgata de Reyes Magos, donde se ha realizado un balance más que positivo, si bien se ha asumido el compromiso de mejorar la animación de la misma, aunque se ha valorado muy positivamente la actuación del espectáculo de animación de Big Dancers y de los grupos de participación que han aumentado respecto al año 2015. Desde el Ayuntamiento de Medina del Campo y la Comisión de Festejos, se da las gracias a todos los que han participado en estas Navidades, dicen inolvidables. El Centro de Acción Social del Ayuntamiento de Medina del Campo, a través del programa de Igualdad de Oportunidades, ha convocado la edición número 17 del concurso de relatos breves sobre igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ha dicho concurso, podrán concurrir hombres y mujeres mayores de edad, residentes en todo el territorio nacional, bajo la temática de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los premios establecidos para este concurso son el primer premio 500 euros y el segundo premio 300. El plazo de admisión de trabajos finalizará a las 2 de la tarde del día 19 de febrero. Todas aquellas personas interesadas pueden consultar las bases en la web del Ayuntamiento de Medina del Campo. Los premios se entregarán en un acto que tendrá lugar en el mes de marzo con motivo de la celebración de la Semana de Igualdad y donde se procederá también a la lectura de los relatos ganadores. La localidad de Castrejón de Trabancos celebra este fin de semana las primeras jornadas del Mondongo, coincidiendo las mismas en su segundo día con la onomástica de San Antón, patrón de los animales. Todo comenzará a las 10 de la mañana de este sábado con el chamuscado del cerdo en el Toril, mientras se calientan los cuerpos, eso sí, porque este fin de semana se auguran temperaturas bajo cero, a la espera de las degustaciones con aguardiente y de pastas. Posteriormente a las 11 y media de la mañana, por gentileza del bar Nuevo Milenio se ofrecerán unas sopas de ajo y una degustación de hígado de cerdo cocinado por las mondongueras del municipio. Y para rematar la mañana, comida popular en la Plaza Mayor a las 2 y media a base de picadillo de carne de cerdo. Por la tarde actuaciones de folclore, el estrazado del cerdo a las 7 de la tarde donde los mondongueros empezarán a amasar la carne del cerdo y por la noche, en la cena, se degustarán esas mismas viandas. El domingo de nuevo degustación, pero no puede faltar la misa al patrón, a San Antón. Nos centramos ahora en la evolución del paro, también en el conjunto de los 40 pueblos que conforman la comarca de Medina del Campo. El total de desocupados en la zona sur de Valladolid fue de 4.057. De ese total, 1.595 corresponden a los pueblos. Bueno, hay ahora mismo en la comarca 4.067 parados, 21 menos. Pero claro, si quitamos los 27 de Medina, pues vemos que en la comarca, en los pueblos ha aumentado en 6. Por destacar algunos de ellos, donde ha aumentado en Alaejos, ha aumentado en 17, en Olmeda ha aumentado 13, en Nava del Rey ha aumentado 10, en Rueda 5. Sin embargo, bueno, pues donde sí que ha bajado, importante además, por ejemplo, en La Seca, se ha rebajado en 23 parados menos, en Serrada también ha rebajado 13, ya luego Pozal de Gallinas, que tienen menos parados, 4, Pozaldez ha rebajado en 3, Bobadilla 2, San Pablo de la Moraleja 3, y los demás pueblos, pues uno o dos arriba o abajo, quedan como están. De hecho, de los 40 pueblos que conforman las oficinas de Medina, en 13 pueblos ha bajado, en 14 ha subido y 13 se quedan igual. Entonces, bueno, vemos que se han quedado más o menos, pero en unos pueblos sí que ha subido, en otros no, en conjunto, se han quedado a la par. La comarca de Medina del Campo vivirá previsiblemente este fin de semana concentrado un aumento del turismo, del comercio y de la hostelería. Dos grandes eventos que coinciden en el tiempo y que auguran ganancias económicas en todos los sectores relacionados con el ocio. Por un lado, Nava del Rey, con el Campeonato Nacional de Galgos, que tendrá como sede Nava y que traerá hasta su corredero a entre más o menos 20.000 y 25.000 personas. Y por otro lado, Motauros, su cita motera en Tordesillas. Confía en que sean unos 12.000 los moteros que disfruten de un evento cada vez más consolidado en nuestra provincia. Repercusión porque para este fin de semana los hoteles y hostales de la zona cuelgan el cartel de completo y de lleno, bien sea por una cita o por otra. En Medina todo lleno y en los pueblos de la comarca prácticamente lo mismo. En Olmedo están a un 75% de ocupación hotelera para este fin de semana, pero es que la repercusión es tal que hasta localidades más pequeñas de nuestro entorno, como Siete Iglesias de Trabancos o Alaejos, se benefician del Campeonato de Galgos, mientras que Rueda, La Seca o Cerrada se benefician de los moteros. Y qué decir, también Tordesillas con el cartel de completo, incluso hasta casas rurales o de alquiler particular. También es sabido que Navad el Rey ha puesto a disposición de los galgueros habitaciones en el albergue de las Monjas Capuchinas y se han alquilado incluso 21 viviendas particulares. Valladolid Capital también está notando la repercusión de estos dos eventos. Eso sí, ya avisamos lleno en cuanto al ocio, pero el fin de semana se presenta con heladas tanto para unos como para otros. Actividades no faltan para elegir este fin de semana en nuestra zona. Repaso a la prensa, comenzamos con la voz de Medina, ya saben, como siempre echando un vistazo a lo que nos cuentan nuestros compañeros de los medios de comunicación hoy sobre Medina del Campo y su comarca. La voz de Medina dice lo siguiente, La información Salgueiro subraya la salud del Cuerpo Nacional de Policía en su 192 cumpleaños y ensalza su adaptación a los nuevos modelos delincuenciales. En Norte de Castilla, Motauros y en Nacional de Galgos tiran de hoteles y bares este fin de semana. La vanguardia, de tronista a concejal. Economía digital, el ave nuestro de cada día en el reino de los despropósitos. Y el Día de Valladolid, Valladolid compite por hacerse con 14,5 millones de euros en ayudas de Europa para costear proyectos hasta 2022. La pasión del verdejo y también metodología participativa en cuanto al Instituto de Educación Secundaria de Tordesillas. La previsión meteorológica para el fin de semana augura temperaturas, se lo hemos dicho antes, heladoras, temperaturas que van a bajar de los 3 grados bajo cero y la máxima no superará los 4 grados. En cuanto al día de hoy, hemos mantenido temperaturas más o menos estables, hemos tenido 4 de mínima, 6 de máxima, esos sí cielos cubiertos, pero ya vamos notando cómo son nubes más altas, no dejan precipitaciones y el viento está más calmado. Sí que es verdad que ayer por la noche caía precipitaciones por nuestra comarca, en muchos puntos fueron precipitaciones intensas, hoy el día ha amanecido más tranquilo. Como más tranquilo se presenta también todo el fin de semana, aunque eso sí, el domingo vuelve la nubosidad. Viento tranquilo, pero temperaturas muy bajas, 3 grados la mínima, bajo cero y la máxima no superará los 4 el sábado y los 5 el domingo. El sábado cielos completamente despejados y el domingo vuelve la nubosidad, nubes bastante altas, débiles, pero sí que es verdad que vamos a tener cielos más o menos cubiertos. La semana que viene se presenta de nuevo con temperaturas bajo cero en muchos puntos, un grado bajo cero, si bien en Medina del Campo el lunes llegaremos de mínima a los 2 grados positivos. La máxima de la semana que viene rondará entre los 8 y los 10 grados. La nubosidad estará presente a lo largo de toda la semana, no se descartan nieblas matinales, pero eso sí, vamos a tener nubes débiles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video